Un grupo de hombres armados atacaron a balazos a una patrulla de la Policía Municipal de Zacatlán, mientras que se encontraban realizando un recorrido de vigilancia por la localidad de Jicolapa. Los uniformados repelieron la agresión de los hombres armados, sin embargo, uno de ellos resultó lesionado a la altura del hombro derecho, por lo que se retiró del sitio. Se sabe que un oficial identificado como Néstor, de 30 años de edad, fue atendido en el Hospital General de Zacatlán. Tras el ataque, los agresores escaparon con rumbo desconocido, a bordo de una motocicleta, y hasta el momento no existen detenidos por esta agresión en contra de los elementos de la Policía del municipio de Zacatlán.